Fue muy impresionante porque ella habló cerca de media hora y el anuncio de que no iba a estar en ninguna boleta que no iba a ser candidata a ningún cargo en 2023 acaparó todos los títulos. Claro, era la noticia, ¿no? Ahora, ese anuncio en realidad es un cambio de pantalla muy drástico que tiende a destrabar una situación que cada día estaba más enmarañada. Hay muchas metáforas para describir eso que hizo Cristina y qué es lo que hacía siempre Perón y es lo que hizo alguna vez Alfonsín. Eso se llama cambiar de pantalla, patear el tablero, cortar el nudo gordiano, barajar el dar de nuevo, salir por arriba del laberinto. Hay muchas metáforas que se usan para eso. Ahora, en el caso de Cristina, no es meramente una respuesta táctica, sino que forma parte de una lectura estratégica del cuadro nacional e internacional. y porque guarda esa coherencia se puede leer a la luz de declaraciones previas. Había muchos motivos para pensar que Cristina iba a tomar esa decisión y en el cohete veníamos enumerándolas con cierta persistencia. Pero, de todos modos, lo sorpresivo fue el momento y la forma del anuncio en el final del mensaje que usó para comentar el fallo que la inhabilitó para ocupar cargos públicos de por vida. Un puesto de verdad, Marcelo, que Máximo Kirchner ya había dicho que no creía que ella iba a ser candidata. Y el domingo pasado, en la nota del principal del cohete, mencionamos una frase de un allegado a la vicepresidenta que decía es la única que tiene intención de voto y capacidad de generar esperanza y movilización. Pero una campaña electoral con una condena judicial y la desidia política del gobierno tal vez sea demasiado para el grado de organización que estamos hoy. Y por eso Cristina desalentó la propuesta de movilización que recibió de sectores políticos, gremiales y sociales. Y lo que dijimos la semana pasada es que ella se inclina por una respuesta política al estilo de la que dio en 2019 cuando anunció la candidatura de Alberto Fernández a la presidencia. Ahora, una diferencia menor, dijimos entonces, es que todavía no definió cuál. Bueno, todavía no lo había comunicado, pero ya evidentemente lo había definido. Y cuando escribimos eso faltaban dos días para que el país entero se enterara. Ese mensaje, ¿viste que ella hizo? Fue muy personal el mensaje. Ella dijo que en el año 15 Scioli le había pedido que ella fuera candidata a diputada para reforzar su candidatura presidencial. Eso no se había hecho público hasta este momento. Lo que sí yo he contado otras veces es que yo le pregunté a ella en ese momento si no consideraba la posibilidad de encabezar la lista de diputados. Me dijo, no, van a decir que busco fueros. Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué no han dicho? ¿Qué no dirán? Hagan lo que hagan. Además, ¿qué tenés en contra de los fueros? ¿Acaso no sabés que en cuanto deje la presidencia van a comenzar a perseguirte por todos los medios? Bueno, y así fue. El 3 de enero del año 16 yo narré la ofensiva en su contra que preparaba el flamante presidente Macri en una nota que tuvo un título realmente premonitorio. Por no decir escalofriante. Apunten a la cabeza. Eso lo escribí el 3 de enero del año 16. Ahora, en aquel momento lo que planeaban era la ejecución simbólica de Cristina. Es posible que el intento de ejecución real haya madurado cuando ella frustró en la ejecución simbólica. Y en todo caso estaba claro que había que ejecutarla. Bueno, tres meses después de aquella nota en abril del año 16 ella recibió la primera citación indagatoria y esa fue en la causa por el dólar futuro. ¿Ustedes acuerdan el 13 de abril del 16 la primera lluvia del otoño? cuando dejó de llover la evaporación del agua hizo toda una nube que se veía apareció una luz italiana y una multitud la acompañó hasta las puertas del Estado Libre asociado como Oropi y ahí ella mencionó por primera vez la idea de una unidad ciudadana contra la destrucción de las condiciones materiales de vida de la mayoría y yo invito realmente a repasar esas palabras en el cohete de hoy está completo el discurso que ella pronunció en ese momento pero vamos a citar algunas cosas de las que dijo en ese momento dijo el primer presidente perseguido fue Yrigoyen le imputaron hechos de corrupción dando inicio a la década infame que vendió el país y la felicidad de los argentinos Yrigoyen representaba los intereses de los desposeídos era el obstáculo que impedía a los demás dijo también una cosa muy impresionante vista seis años después los dirigentes no cambiamos la historia los que cambian la historia son siempre los pueblos y hay dirigentes que se hacen cargo de esos cambios es realmente una reflexión muy profunda esa y muy muy extraña en la dirigencia política que no no suele tener esa esa percepción digamos tiende a mirar su ombligo y a creer que son ellos los que bueno también dijo en aquel momento que el golpe contra Yrigoyen fue convalidado por la Corte Suprema la famosa acordada del 10 de septiembre del año 30 y entonces ahí Cristina dice que sin la complicidad del Poder Judicial no podrían haberse consumado los atropellos las entregas y la desgracia sobre tantos argentinos y argentinas a lo largo de la historia y por supuesto recordó que lo mismo pasó con Perón y con Evita mencionó la proscripción los decretos prohibiendo decir peronismo Eva Perón ahí hizo una ironía dijo si pudieran prohibir la letra K del abecedario lo harían han hecho algo más inteligente la usan de una manera despectivamente así como exacto como otros términos otras banderas así es bueno después menciona el golpe del 24 de marzo del 76 el encarcelamiento de funcionarios del gobierno derrocado pero también de otros dirigentes y empresarios opositores al gobierno al último gobierno peronista y recordó que en el momento del golpe los trabajadores organizados sindicalmente participaban del 50% del producto interno y la deuda externa era tan baja que no implicaba ningún condicionamiento se preguntó los golpistas del 76 eran moralizadores no venían por los derechos por las conquistas que habían logrado millones de argentinos que habían mejorado su vida en esos proyectos políticos y esos proyectos políticos son el movimiento nacional y popular que en distintas épocas se encarna en distintas formas y dijo y ahora el obstáculo primero dijo que Irigoyen había sido el obstáculo ahora soy yo dice y ahí propuso conformar un gran frente ciudadano en el cual no se le pregunte a nadie a quien votó ni de que partido es ni en que sindicato está si es trabajador informal o formal jubilado si paga ganancias o no y que le pregunten si le está yendo mejor que antes o peor ese es el punto de unidad de los argentinos reclamar por los derechos que les arrebataron dijo ese día y explicó que ese frente patriótico debe estar integrado por ciudadanos sin afiliación agrupados en ONGs asociaciones sociales religiosas dijo habrá gente que nunca será kirchnerista pero la cuenta de luz de gas y el chango del supermercado lo tienen que llenar igual los K los anti K y todos y ahí dijo una frase que de alguna manera se recupera ahora dijo donde los dirigentes no respondan a ustedes tomen la bandera y marchen adelante no esperen salvadores ni mesías bueno esta vez dijo una frase que Perón usó muchas veces y es que todo peronista lleva en la mochila el bastón del mariscal que es el símbolo digamos del mando y bueno planteó que su objetivo es que la gente vuelva a ser feliz que vuelva a tener libertad hizo una referencia a Milagro Sala encarcelada este sin sin motivo sin pruebas en su contra es impresionante que han pasado seis años y Milagro sigue en esa misma situación este y y el gobierno trata a su carcelero con un respeto con un respeto con un respeto que no merece que no merece porque es la punta del neofascismo en la Argentina es Gerardo Morales aquí todo el mundo mira a Milet y este esper hay que mirar a Gerardo Morales bueno ella planteó ese día que es importante organizarse unirse y dice por mí no se preocupen ustedes saben que voluntaria y explícitamente renuncié a tener fueros se cansaron de polemizar de publicar que iba a tener un puesto un cargo lo que fuese que me diera fueros no lo necesito tengo los fueros del pueblo los que me dio el pueblo bueno hizo una referencia a los jóvenes a los trabajadores a los científicos a los docentes a los estudiantes a los profesionales a los empresarios unan esfuerzos porque no podemos permitir un retroceso como el que hemos vivido en otras etapas históricas porque después cuesta mucho remontar la cueta recordemos esto lo dijo en abril del 16 y evidentemente no se logró el retroceso se produjo y también ubicó que esto no es un problema exclusivo de la Argentina sino que ocurre en toda la región y que el objetivo es identificar los proyectos nacionales y populares con la corrupción de modo tal que luego vengan los moralizadores ella dice que te dejan sin nada pero para cuando esto terminó ya no te acordás ni de quién sos y esta es también una reflexión notable porque el grado de crisis de identidad que hay encaja muy bien en esta definición que ya no te acordás ni de quién sos ahí ella dijo que el pasado nos ha atrapado y les propongo que con la inteligencia que se requiere seamos capaces de conformar un gran frente ciudadano convoquen también a los dirigentes sindicales a esos que nos hacían huelga porque no querían pagar impuestos a las ganancias y hoy les están echando gente como perros de las fábricas de los ministerios y no dicen nada ustedes han sido empoderados durante estos 12 años y medio en los que hemos logrado conquistas y avances y la historia que yo relataba al principio desde Irigoyen pasando por Perón y Evita el golpe del 24 de marzo son la historia de los avances y los retrocesos del pueblo argentino necesitamos ese frente ciudadano organizado participativo y que no les vengan con reglas cada uno es dirigente de sí mismo es decir cada uno lleva la mochila el bastón de mariscal bueno acercándonos más en el tiempo ella no quiso ser candidata en el 2015 pero se resignó a hacerlo en el 2017 en respuesta a una demanda social que creció a partir de aquel mensaje en que por primera vez ella vio que el camino a seguir era la unidad ciudadana y en eso también siguió la huella de Perón hay un episodio que yo he contado alguna vez pero que es muy pertinente recordar en este momento que fue la elección de gobernador de Mendoza en 1966 es decir Perón envió a su esposa a la Argentina para apoyar la candidatura de Ernesto Corbalán Nanclares la elección la ganaron los conservadores pero Corbalán Nanclares el candidato de Perón casi duplicó los votos de Alberto Sergio García que era un dirigente neoperonista respaldado por el sindicalista Augusto Bandor y era la punta de lanza para conformar el sueño que alentaban las clases dominantes de un peronismo sin Perón bueno así como en la década del 60 y aún antes en la del 50 la gran fantasía de las clases dominantes era un peronismo sin Perón ahora postulan un peronismo sin Cristina y una Argentina sin peronismo y esta definición no es nuestra sino de Gerardo Milman el el ex viceministro de seguridad este que no se sabe si está en el país no está en el país Gerardo Milman Gerardo Milman ahora hay una diferencia no menor con la situación de entonces es decir en 2016 cuando Cristina dijo todo esto se estaba comenzando a aplicar el programa liberal neo de destrucción de derechos y apropiación de negocios en cambio hoy gobierna el frente de todos a través de la fórmula que Cristina anunció en mayo de 2019 con ella como vicepresidenta Alberto Fernández y esto lo que permite que Fernández en el reportaje que le hace hoy en perfil con Fontevecchia diga este gobierno de Alberto Fernández es también de Cristina en aquel momento Macri todavía no había tomado el mayor préstamo de la historia de la historia argentina y de la historia del Fondo Monetario la Argentina nunca tuvo un endeudamiento de semejante magnitud y el Fondo Monetario nunca le había dado a un solo país un préstamo de esa dimensión hay que tomar conciencia de eso es el mayor préstamo en la historia de tres cuartos del siglo del Fondo Monetario Internacional esto no parece que no siempre se tiene mucha conciencia de eso de la magnitud ahora hoy esa deuda con el Fondo Monetario es mayor que cuando se fue Macri porque la refinanciación que negoció Mr. Magu no implica digamos no es la reestructuración que él había planteado en el cual digamos se corrían los plazos sino que es una refinanciación es decir te dan nueva guita para pagar la vieja y te dan más de lo que tenés que pagar es decir la deuda aumenta y esto Alberto había dicho claramente que no había que seguir endeudándose incluso antes de asumir y en cuanto asumió dijo que no quería que el Fondo Monetario integrara las cuotas que faltaban del préstamo porque todavía faltaban 11.000 millones de dólares y él dijo no tenemos que desendeudarnos y sin embargo no es eso lo que ocurrió es decir Mr. Magú hizo lo contrario y la consecuencia es que el país está digamos hay una metáfora fantástica de Raúl Escalabriño Ortiz cuando analiza digamos el tema del endeudamiento en la historia argentina a partir del crédito de la banca Baring de Londres de 1824 que tomó el gobierno de Bernardino Rivadavia Scalabrini dice que el país quedó atado a la regla a la rueda del interés compuesto por el cual digamos los intereses se van abultando y la deuda va creciendo permanentemente me parece que es muy claro que los mismos que pretenden la aniquilación política y moral de Cristina desearían que este gobierno es un gobierno timorato pero su retórica contradice la del liberalismo neo desearían que se consumieran una hoguera de hiperinflación y de caos social con un doble propósito por un lado incrementar sus hiperganancias que ya son obscenas pero además para escarmentar en forma indeleble a todo el sistema político para que nunca más reaparezca la osadía de enarbolar las tres banderas históricas del peronismo que hoy son más necesarias que nunca cristina además si en el 16 ya vio todo esto en el 20 tuvo la percepción temprana si el 20 es el primer año del gobierno de Alberto Fernández ella tuvo la percepción temprana de que el rumbo que había tomado el gobierno conducía a un callejón sin salida lo advirtió en privado primero y desde el 18 de diciembre de 2020 también en público ¿te acordás Marcelo ese acto en el estadio que entonces se llamaba Único de la Plata antes de que se lo maradonizase antes que lo maradonizaran ahí ella dijo el 18 de diciembre del 20 que si no se alinean salarios y jubilaciones con precios y con tarifas sobre todo con precios de alimentos el crecimiento macroeconómico se lo apropiarán tres o cuatro vivos y la consecuencia sería el reflujo en las urnas ella es la única que previó y con tanta antelación que en las elecciones de medio término se perderían cuatro millones de votos respecto de la presidencial del 19 ahora león los intentos de rectificación del rumbo que ella planteó fueron desoídos Alberto en el reportaje de hoy de Fontevecchia dice el presidente soy yo yo valoro mucho Cristina la escucho pero el que toma la decisión soy yo a veces estamos de acuerdo a veces no estamos de acuerdo bueno esto consolidó una situación que cada día se advierte más que es intolerable en la cual ni siquiera un puesto formal de trabajo asegura estar por encima de la línea de la pobreza el último episodio de esta seguidilla es la negativa a la propuesta de Cristina de un aumento de suma fija para todos los salariados del sector privado que permita recomponer el poder de compra del salario bueno este año la inflación va a rondar el 100% y en la fantasía más complaciente del ministro de economía Sergio Massa el año electoral va a descender al 60% bueno en esas condiciones es difícil ilusionarse con una buena elección ahora muchas muchas críticas algunas abiertamente malintencionadas otras simplemente por falta de inteligencia por falta de comprensión dicen bueno pero ella cuestionó tanto a a mister magú y ahora sostiene masa y la verdad es que el cuestionamiento a mister magú vino por el engaño es decir ella descubrió el engaño de magú y magú decía vamos a reestructurar la deuda y en realidad estaba aprendiendo a la refinanciación estaba aprendiendo a tomar más deuda ahora el acuerdo con el fondo está firmado y entonces digamos sostener a masa como ella está haciendo ¿qué significa? es poner el dedo en el agujero en una muralla erigida para contener una inundación obturar el agujero con un dedo ahora ¿cuál es la opción? digo si sacas el dedo entra la inundación y demuele la muralla eee y torpedear a la masa al ministro desde su investidura de vicepresidenta sería irresponsable eee ahora la opción me parece a mí y es lo que ella lo que entiendo que ella está optando es pensar más allá de esta coyuntura y más allá de los personajes de esta coyuntura en términos estratégicos con comprensión y con proyección histórica ahora esto no abunda en cuanto Cristina anunció que no sería candidata en 2023 aparecieron los voluntarios con propuestas extravagantes hay un empresario gastronómico que tuvo una amplia cobertura en la edición cordobesa de Clarín y tenemos en la página del cohete de hoy de hoy una síntesis de lo que publicó la edición cordobesa de Clarín que dice Fernando Chino Navarro Schiaretti sería un gran candidato a presidente Schiaretti que está negociando con Macri ver ver cómo hacen un un acuerdo electoral en Córdoba en Córdoba y además están los oportunistas que se anotan para ocupar el el sitio vacante tenemos ahí un un facsímil de una nota donde Juan Grabois se pone el traje de candidato dice por lo menos tengo tres ideas ahora falta poco para que cumpla un siglo el tango yirayira que Enrique Santos de Chepo lo escribió cuando golpeaba la crisis mundial que se inició con el crack de Wall Street y dice cuando manlleje a tu lado se pruebe en la ropa que vas a dejar te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar bueno dice Polín llegó a ver que esos ladridos individuales podían tener un sentido colectivo y apoyó de todo corazón al proceso político que a partir de 1945 sucedió a aquella depresión los pueblos cambian la historia y siempre agradecen a los dirigentes que los interpretan y que los ayudan a cambiar de pantalla a salir del laberinto o a barajar y dar de nuevo cuando eso se torna imprescindible el cohete a la luna radio un desplazamiento estelar con Horacio Berlitsky Manuela Iriani y Marcelo Figueras domingos de 9 a 11 por la 530 de la Gracias por ver el video.